Yo andaba paseando un día por mi lindo Montevideo Iba chupando un mate amargo y morfando a unos buñuelos Cuando en eso un par de tipos se bajan de una limusina Me dieron cuatro patadas, me metieron a trompada y esta hermosa emisoría Me gritaron desertor en un acento que nervioso me puso Me mostraron una foto de un astronauta ruso El tipo era igualito a mi y dije chao Me confundieron con mi mochila violeta Y marché en una avioneta para rociar muertos de miedo Morcillo López, siga su historia Morcillo López, que usted ya está en la gloria Porque es hazaña como ninguna Seré el primer uruguayo en la luna Enseguida que llegamos agarraron, me metieron en el cohete Mientras trataba de explicarle que yo no era el tipo ese Y pensaba que así un rato soñaba con una playa de Jamaica Ir al espacio no quería porque sabría que me iría peor que a la perra laica Y ahí prendieron los motores Y la nave despegó Yo no sabría de explicarle Y he estado de penecito Sí, había un libro de instrucciones Pero estaba todo en ruso Y me tuve que arreglar con lo que la patrona en mi mochila violeta puso Morcillo López, siga su historia Morcillo López, que usted ya está en la gloria Porque es hazaña como ninguna Seré el primer uruguayo en la luna La patrona había puesto que ironía Un cacho de ensalada rusa Y un vientito que entraba en un tapé Con un boleto de cusa Si faltaba combustible le echaba En el tanque una grapita Y una palanca que no andaba la arreglé usando la grasa de una torta frita Si venía un meteorito volando Yo le tiraba una alpargata Y para no salir flotando Me hace el termo entre las patas Por la gravedad yo solo podía Tomar mate con auxana Y por la radio que me hablaban En esa altura ya sonaba Y casi de aracaracana Morcillo López, siga su historia Morcillo López, que usted ya está en la gloria Porque es hazaña como ninguna Seré el primer uruguayo en la luna Me pareció ver un grafitti que decía Que Gardel nació en la luna Pero yo con la manija Pero yo con la manija ya era Como un piloto de pluna Así que cuando lo hice Me dije La patrona me traicionó Porque la única bandera que tenía Pa' clavar era la de Peñarol Morcillo López, que usted ya está en la gloria Porque es hazaña como ninguna Será el primer uruguayo en la luna Por favor con la Uma Luna